Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana. El Oscar del criollismo. ¡A caramba! ¡Pestejo! ¡Allá voy! Él es, él es, él es Oscar Avilés. 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 Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Por eso la guitarra me toca. Regresamos con el Oscar del criollismo. Bueno, este, hemos estado en una, un domingo con bastantes cosas importantes. Hemos estado con el maestro Carlos Postigo, con Ramón Avilés. Nosotros hemos hablado acerca de la mujer, de la violencia contra la mujer. Me parece importante y, bueno, es un tema, tema actual y un tema que no se puede soslayar. Bueno, las informaciones que ya tienen ustedes, el sábado, el almuerzo. Tenemos que estar con, con nuestro querido Renzo Gil, que tiene, cumple 35 años y 19 años difundiendo la música peruana. Y con Margarita Rodríguez, educadora de varias formas. Viene de una familia de educadores y educa mediante la música peruana, cosa que me parece fantástico. Tiene mucha pasión y tiene mucha intención, aparte del talento. Tiene motivos, tiene motivos. Creo que esa es la forma de decirlo. Y nada, Margarita, por favor, invítanos. Bueno. Fecha, lugar, hora, la movilidad, qué vamos a comer. Todo eso. Bueno, es el 18 de enero, que se celebra el 479 aniversario de la Fundación de Lima, en el Salón de Recepción en Miguel Ángel. Un lugar muy conocido en Ate, sobre todo para la gente antigua de Vitarte. Es un bonito lugar, bonito lugar, muy buena la comida. Es una cena show. Es una cena show y está a 20 soles. Tendremos ese día a Rosana Molina, a Luis Manuel, Quique Espinosa en la dirección musical. Nos va a acompañar Fabio, nos va a acompañar Pablo Regalado también en el marco musical. Y va a participar una joven abogada ligada a la educación también, que se llama Andrea La Dulce Voz. Qué bonito. Este espectáculo imperdible para todo ese sector que está cerca. Tengo que dar el saludo y le agradecer la presencia del maestro Quique Espinosa. Quique, encantado de tenerte, como siempre. El agradecimiento de parte de nosotros. Esto lo estaba precisamente con el maestro Óscar Avilés. Tuvimos la suerte de tenerlo. No, como siempre para nosotros, como te dije, fuera de micrófonos es un gusto tener personas de la calidad. Y el testimonio de vida es tuyo, porque a veces la calidad no está de acuerdo con un testimonio de vida. Entonces creo que nosotros necesitamos referentes en la música peruana. Creo que ese es uno de nuestros, no de nuestros problemas, pero de las cosas que tenemos que hacer. Entonces tu perfil, tu tranquilidad y nada, encantado de que estés en el programa. ¿Qué nos vas a dedicar, Margarita? Bueno, vamos a hacer un tema. Margarita con fiebre, Margarita. O sea, Margarita que quema. Margarita que quema. Nuestro querido. Fabio, Pascual, Rojas, claro. ¿También estás enfermo? También. ¿Ustedes se enferman juntos también? ¿Ustedes se enferman? ¿Qué nos ha dedicar? Sí. Vamos a hacer un tema de Hugo Yayo Roque. ¿Ya? Que se llama... Quique me preguntaba, ¿cómo se llama el tema, Margarita? Y le digo, no sé. Se llama no sé. Ah, lo grabó. Eloís Angulo, sí. No sé. No sé, no sé. ¿Por qué no quieres verme? No sé. ¿Por qué has cambiado así? Quizá, quizá, has dejado de quererme. Quizá, te has cansado ya de mí. Te alejas al saber que te amo más que ayer. Me dejas porque tú ya no me quieres. Tú sabes que sin ti no puedo ser feliz. Me resigno a perder mi gran amor. Te alejas al saber que te amo más que ayer. Me dejas porque tú ya no me quieres. Tú sabes que sin ti no puedo ser feliz. Me resigno a perder mi gran amor. Me resigno a perder mi gran amor. Te alejas al saber que te alejas. Te alejas al saber que te amo más que ayer. Me dejas al saber que te amo más que ayer. Me dejas porque tú ya no me quieres. Tú sabes que sin ti no puedo ser feliz. Me resigno a perder mi gran amor. Me resigno a perder mi gran amor. Me resigno a perder. No sé, no sé. ¿Por qué no quieres verme? Te alejas al saber que te amo más que ayer 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 más. Pero es que ayer también ha commentary de un vuelve a repetir la invitación y canta nosotros el tema, por favor muy bien, es el 18 de enero a las 10 de la noche 10 de la noche ¿usted va a ir a este mantero o no? de todas maneras ¿va a ir con fibra o sin fibra? el mantero también quema tenga mucho cuidado con mantero va bien invitarlo para que nos acompañe un tema, por favor a Pepito les aviso que mañana hay un reencuentro después de varios días la cosa está que arde quería resaltar algo es bien importante también el apoyo de los amigos el apoyo de los amigos la vez pasada te comenté algo de eso y justamente te mencioné el nombre de Fabio Pascual que no solamente es mi amigo es percusionista sino también es mi contador y contador de muchos amigos dentro del grupo un aplauso que hay él siempre me está apoyando creo que te vamos a tener que necesitar este Fabio así que después pero complicaciones privadas hermano confiamos en tu confidenciabilidad el otro amigo es este Fidel Talaverano que también está presente en todas las jaranas en todas las jaranas está Fidel Talaverano el señor Sacarías Ticla Vilca también es padre de una ex alumna preciosa tenemos una invitación si se animan el 30 de agosto a Arequipa para la celebración de nos vamos desde ahora sí a Maribel Ticla Vilca un saludo enorme desde acá de Lima a Arequipa y siempre ellos mis amigos apoyándome en la difusión de la música eso es importante yo pienso que recibes el apoyo porque saben de tu labor no hablemos de talento sino la intención que tienes de poder comunicar y enseñar como dije vienes de una familia de pedagogos y eso es importante ¿qué nos vas a dedicar? bueno Quique me va a acompañar en Lima Morena de don Mario Cabañá caramba con el cajón de Pepe Mantero que se está preparando para el reencuentro hoy día va a ser mil planchas y 400 abdominales 400 abdominales con el acompañamiento de Pepe Mantero las pantorrillas más importantes del Perú las pantorrillas más importantes del Perú fíjate las blancas nunca nunca llegué a esa prisión ya basta de bromas ¿qué nos vas a dedicar? Lima Morena lima Morena Medalla primorosa de Virgen Macarena La tierra pinturera de toros y verbenas La de la serenata, la de la marinera La lima que yo quiero es la lima piadosa De San Martín de Porres y de mi Santa Rosa Ciudad jacarandosa, color de primavera Castillos y retretas, jaranas de candela Del balopi peruano, de morenas centellas De amores y amoríos que alumbran las estrellas La lima que yo quiero es la lima vivandera La ciudad más amorera de Anticucho y Pícaro La tierra pinturera Carita de canela y boquita de turrón De guapos caballeros, de cantores y gacheros Mozos juntas caranderos que son puro corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena que es la de mi corazón Bravo La lima que yo quiero es Mario Cabañaro En la voz de Margarita Rodríguez En la voz de Margarita Rodríguez En la voz de Margarita Rodríguez La primerísima guitarra, reglas musicales De Quique Espinosa Tenemos a Fabio Pascual Rojas En el cajón Vamos a tener que hablar seriamente Me he hecho acordar una parte de mi vida que quería olvidar Vamos a ver si es posible escuchar al maestro Claro En el disco En la producción Eterna Gloria del Criollismo Tuve el honor de grabar con el maestro Ramón Avilés también Y este tema dedicado para Gustavito Avilés y Suski Que en paz descanse Que siempre lo recordamos con mucho cariño En el track número 7 maestro El vals de don David Suárez y Julio Suárez El interés Por el Oscar del Criollismo Con mucho interés Escuchémoslo con mucho interés Buena Renzo Vamos a ver Es el oro El que ablanda corazones Es el oro El que ablanda corazones Porque soy pobre Y humilde como soy En este mundo Todo se avalora Y los sentimientos Nada valen hoy En este mundo Todo se avalora Y los sentimientos Nada valen hoy Si te hablo De mi amor No me haces caso Porque soy pobre Porque soy pobre Y humilde como soy Espera pues Que yo me vuelva rico Entonces sí Le brindarás tu amor Espera pues mujer Que yo me vuelva rico Entonces sí Aceptarás mi amor Tema que cantaba Mi hermanito Gustavo Siempre presente Coquito La propuesta Del pobre No es propuesta La propuesta Del pobre No es propuesta La del rico Dichosa Ha de ser No hay derecho De amar en la pobreza Fue lo que llorando Me dijo Una mujer No hay derecho De amar en la pobreza Fue lo que llorando Me dijo Una mujer Y si te hablo De mi amor No me haces caso Porque soy pobre Y humilde como soy Espera pues Que yo me vuelva rico Entonces sí Me brindarás tu amor Espera pues mujer Que yo me vuelva rico Entonces sí Me brindarás tu amor Buena Renzo Vamos a ver Las mejores pantorrillas criollas ¿Quiénes son los que graban en este disco? Este disco Eterna gloria del criollismo Graba La señora Edith Barr Marixa Rodríguez Eva Ión Bartola Roberta Don Oscar Avilés Don Lucho Barrios Pedro Tiniano Edi Martínez Neda Guambachano Don Nicolás Seclen Don Ramón Avilés Rubén Flores Vicente Gómez Es decir ¿Y los músicos? Oh los músicos que me acompañaron También de primer nivel Don Carlos Jaires Ramírez Víctor Víctor Merino Pepito Mantero Está el maestro Gillo Parodi Está el maestro Mariano Lee Juancito Rebasa En el bajo Un abrazo para ti Juanito También está el maestro Juan Mosto Me acuerdo Juan Mosto Domecq Que está en sintonía Gerardo Coronado Uh Gerardo Coronado De los trovadores Con el hecho cruz ¿No? Claro Uy ¿Quién ha hecho el disco? ¿Quién ha hecho el disco? ¿Quién ha hecho Ramón? No hay un proyecto ¿No? No lo estoy soplando Por el volumen 2 ¿No maestro Ramón? Claro Vamos con todo Sí 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 Hace pocos días Antes de la operación Estando Lo que hacemos nosotros Fuera de la familia Acompañando a mi papá En el hospital En uno de los pasadísos Frente al ascensor Recuerdo Nos estábamos acordando De valses antiguos De los que mi padre domina Y se acordó de ese vals Y precisamente fue uno De los que yo Grabé al inicio De mi carrera artística Por los años 1967 Grabamos este vals Sonoradio Sonoradio Vamos a ver un rey A ver cómo lo sale Jala, jala Vamos a ver Sí Con Carlos contigo Estoy contigo Ahora te odio Conforme te adoraba Ahora te odio Conforme te adoraba Con esa ciega pasión Así Y en vez de llorar Como lloraba Humilde yo te amaba Con todo el corazón Vamos Y en vez de llorar Como lloraba Humilde yo te amaba Con todito el corazón Mi corazón No tiene dueño Ya tiene dueño Así Mi corazón Ya descansó De estos crueles Y amargos sufrimientos Abatido por la pena De tu infame y cruel traición Vamos a ver De estos crueles Y amargos sufrimientos Abatido por la pena De tu infame y cruel traición El tiempo va Uno de los primeros valses Que grabase Muchos años Recordando el día de hoy Aquí En el Oscar del criollismo Ahora te odio Conforme te adoraba Ahora te odio Conforme te adoraba Con esa ciega pasión Y en vez de llorar Como lloraba Humilde yo te amaba Con todo el corazón Y en vez de llorar Como lloraba Humilde yo te amaba Con todito el corazón Tú me juraste Amarme con delirio Yo te juré Amor y frenesí Y ahora que ves Que salí de este martirio Me ruegas y me juras Quererme hasta el morir Y ahora que ves Que salí de este martirio Me ruegas y me juras Quererme hasta el morir Mi corazón Ya tiene dueño Mi corazón Ya descansó De estos crueles Y amargos sufrimientos Abatido por la pena De tu infame y cruel traición De estos crueles Y amargos sufrimientos Abatido por la pena De tu infame y cruel traición Un bar dedicado con mucho cariño A Meneate Un bar dedicado con mucho cariño A Meneate Mami Que para mucho Con Pedro Manchero Últimamente Sobre todo Con Ionina Viaja Entonces Ese es un problema Ese es un problema Este Ya vamos a comunicarnos Este Meneate Este Importante Bonito domingo Vuelvo a repetir El agradecimiento De parte de la familia A todas las personas Que se interesan Por la salud del maestro El maestro evoluciona Favorablemente Ha sido sometido A una diálisis de apoyo Que le ha permitido Eliminar la URI Y la creatinina Que era lo único Que estaba Fuera de control Digamos si se quiere decir Y la recuperación Es lenta Pero muy segura Este El agradecimiento A toda la prensa A toda la prensa A todo el personal De seguro A la presidenta de seguro A la doctora Banfijo A los médicos A Rivas Plata A Miranda A mi primo También Como no Gustavo Avila Aunque él es parte De la familia Por su dedicación Y por su interés En todo momento Está con nosotros Bueno Hay tantas personas El agradecimiento Es general para todos El agradecimiento Como no Al presidente Por mandar a sus doce decanes Al coronel Vargas Y al coronel Grandes A interesarse Por la salud del maestro Y poner Toda la infraestructura Del gobierno Para cualquier cosa Que necesita el maestro Muchas gracias Gracias Primito Únicamente también Margarita Gracias por tus palabras Dijiste algo muy importante Antes dentro De las cosas Que has hablado Que la función Tiene que continuar ¿No? Así estamos nosotros Mucha gente De repente escucha Que estamos Muy alegres Muy efusivos Para cantar Pero Sentimos Indudablemente Como familia La situación Por la que se encuentra Mi padre Gracias a Dios Que mientras hay vida Y esperanza Gracias por tus palabras Gracias por tu presencia A todos ustedes Queridos amigos Carlitos Carlos Dios los bendiga A todos ustedes Para nuestro querido amigo Que nos vamos a tener que conversar Fabio Pascual Rojas Hoy habla mucho ¿No? No ¿No pidele contador? ¿Cómo nos vemos? No nos deja hablar nosotros Este ¿Qué viene a continuación Este Querido Renzo? Bueno Entra nomás Claro ¿Qué es Galvo? ¿Qué es Galvo? Claro Bueno Jala Jalando Jala Bueno No hay Este Podemos hacer este Si se puede Si se puede Que es de don Felipe Pinglo Alba Melodías del corazón Un ratito Hoy día La Sonora Matancera Cumpliría 90 años 12 de Enero Del año 1922 1924 En Matanza Se fundó La Sonora Matancera Entra usted ahí Vamos Usted no estuvo ese día ¿No? ¿Cómo? Usted no estuvo ese día ¿No? No, no, no,jen El minuto roughly Ya, el minuto La flor que vida dio A un pobre corazón Ayer se marchitó En mi grabado está El espectro fatal De la desilusión La quiero olvidar Imposible mes Busco un nuevo querer No lo puedo encontrar Por miedo de ofender A la que tanto amé Aumenta mi penar La flor que vida dio A un pobre corazón Ayer se marchitó En mi grabado está El espectro fatal De la desilusión La quiero olvidar Imposible mes Busco un nuevo querer No lo puedo encontrar Por miedo de ofender A la que tanto amé Aumenta mi penar Mentira Quien te diga Corazón sensible Que nuevo cariño tendrás Falsía Quien prometa Darte por entero Todo su amor Y o verdad Más si acaso A ti llega El sordo Lamento De otro ser Que vive en penar Escucha Sus halles Ábrele tus puertas Que es felicidad Mentira Quien te diga Corazón sensible Que nuevo cariño Tendrás Falsía Quien prometa Darte por entero Todo su amor Y o verdad Más si acaso A ti llega El sordo Lamento De otro ser Que vive en penar Escucha sus halles Ábrele tus puertas Que es felicidad Nos vemos el próximo sábado El Correo Nacional Que voce en la radio El Oscar del criollismo 74 años ya de peronidad Casi nada Radio Nacional Te acompaña Las 24 horas del día Está contigo Estés donde estés Tu voz Radio Nacional Es tu voz En la radio Radio Nacional Te sirve Te informa Y entretiene Radio Nacional Es tu voz En la radio